Como todo verano se están realizando distintos festivales y ferias a lo largo del país y el Lautaro no es la excepción, ya que en el recinto del Parque Isabel Riquelme, junto a la Media Luna, se efectuó una fiesta de la cerveza que duró 3 días con la organización de JMC Producciones con apoyo de la Municipalidad de nuestra comuna. Comidas típicas, ambiente familiar, música en vivo y juegos infantiles fueron parte de estas jornadas. Por supuesto, la cerveza artesanal estuvo presente con distintos representantes y emprendedores de este rubro. Masiva fue la concurrencia en estos días de fiesta, donde grandes y chicos pudieron aprovechar un panorama diferente en este pasado fin de semana. Así también el alcalde Raúl Chifferli visitó los stands de los lautarinos e invitados, compartiendo con los asistentes. Mira, es la primera vez, me ha gustado mucho, la organización está muy buena. La gente que la organizó está bien preocupada de la seguridad y ese tipo de cosas. Más allá de la cantidad de gente que hay, vemos que es una actividad familiar, una actividad que está bastante ordenada, es un lugar hermoso, nuestro parque está dado para este tipo de actividades y otras más, así que muy contento. Y la verdad que invitar a la gente que siga confiando en todas las actividades que está haciendo la Municipalidad, la gente de Lautaro, los jóvenes de Lautaro, que es sumamente importante también resaltar. Así que, como siempre Lautaro y como el señor alcalde lo planteaba, Lautaro cada vez va creciendo más y con el apoyo de cada uno de ustedes. Estamos acá con mucho trabajo. Bueno, les comento que la apreciación a nuestra vista, esto es el evento más grande que se ha realizado en la comuna de Lautaro. Mucha gente, estamos muy orgullosos de los organizadores. Estamos muy contentos también porque la gente ha recibido muy bien a todos los que están en cerveceros. Se está transformando Lautaro en una de las capitales cerveceras. Estoy seguro que el próximo año esto va a ser mucho mejor. Vamos a reventar este tema. Así que, muy bien, se ha mostrado muy bien la comuna. Agradecemos al alcalde también porque haya dado todas las pasadas para poder realizar este evento. Y súper contento de ver a la familia, de ver a los amigos que vienen a visitarme, a probar mi cerveza y apoyarme en este emprendimiento de la comuna de Lautaro. Una fiesta que no pasó inadvertida en nuestra ciudad. Un éxito que trajo consigo degustaciones de cervezas artesanales y promoción de los productos de emprendedores con las distintas variedades que ofreció esta fiesta de la cerveza 2017.